¡Hola! ¿Qué tal? Un vídeo con un peinado que hace bastante tiempo que no te traía ningún peinadito. Si recuerdas, este es el look que llevé a la gala de los Premios Bitácoras de 2014. Había dejado pendiente explicarte todo el proceso de cómo se hace este peinado y hoy, por fin, aquí lo tienes. Así que si quieres aprender cómo se hace este peinado, que es muy sencillo, quédate a verlo. Empieza haciendo una separación en horizontal de oreja a oreja y recoge la parte delantera con unas pintas. Recoge la parte de detrás con una goma para el pelo, simplemente para que no te moleste. Suelta la parte delantera del pelo y haz una primera separación para preparar el primer flat twist. Cuando tengas hecho, fija el flat twist con una horquilla para moños. Prepara la sección para tu siguiente twist y fíjalo con otra horquilla. Haz lo mismo en el resto de la cabeza. No olvides poner alguna crema para peinado en cada uno de los mechones antes de hacer el twist. Ahora vamos a trabajar la parte de detrás, así que quitaremos la goma del pelo. Tu cepillo preferido, puede ser un Denman como este, un Tangle Teaser o incluso un cepillo de cerdas de jabalí. Recoge todos los flat twist y fíjalos con varias horquillas. Ahora toma el pelo que ha quedado suelto y recógelo hacia arriba con tus manos, escondiendo las puntas para darle una forma redondeada. Asegura todas las puntas con tantas horquillas para moño como necesites. Y voilà, aquí tienes el recogido terminado. Aquí termina el vídeo de hoy, si te ha gustado ya sabes dedito arriba y por favor compártelo. No olvides entrar en el post relacionado para ver todos los detalles del peinado. Lo vas a encontrar como siempre en tu blog favorito www.negraflor.com Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.